Ayer, Mersita, los motociclistas de Guayaquil hicieron caos. Pero, a ver, aquí hay que decir una situación. Todos los 31 de octubre, los motociclistas se convocan a una rodada que acá en Guayaquil y en Ecuador específicamente se ha denominado Rodada del Terror y es una rodada tradicional. Van con disfraces, van con sus motociclistas. Ayer vimos hasta... había mototaxis dentro del malecón. Era una cosa impresionante. Pero, ¿qué ha pasado en medio de esta bulla y la cosa? Dicen que en Cuenca también el escenario fue idéntico. Los motociclistas hicieron una rodada del terror que generó congestionamiento, reporta el periodista Cristian Sánchez. Y aquí, en Guayaquil, hubo bastante descontento a propósito de la falta de respeto a las normativas. ¿Por qué? Pero dime por qué. ¿Me puedes hablar al micrófono ya? Denme un segundito. Dime, dime por qué. Ábrele el micrófono que no lo escucho. Espérate, espérate. Dame un ratito, dame un ratito. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡No! Ok. En off no quieres. Ah, no. Dice que no quiere. Bueno, ya. Entonces, nada. Íbamos a invitar a un motociclista que conoce de cuál es la organización, pero dice que prefiere no hablar por miedo a represalias. Yo sí voy a contar un poco de lo que vi ayer en esta jornada. Estaba por el sector. Y había, bueno, estos mototaxis que no pueden rodar por esa avenida, la avenida Malecón. Pero no es solamente esto. Es el congestionamiento que se armó muchas personas sin casco. Y acaba de notificar Enrique Muñoz desde la ATM que había motos robadas dentro de los operativos y van a hacer un alcance de lo que fue el control que intentaron hacer. Porque policías y agentes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad intentaron vanamente frenar la algarabía. Ojo, los motociclistas no pueden ingresar al túnel. Es una regla de tránsito básica que, sin embargo, fue pasada por en medio de las piernas y la irrespetaron. Luego, la ATM logró cerrar el tránsito nuevamente e intentó como disipar. Pero eran cientos y cientos y cientos de motociclistas de todas las edades que se dieron cita. Un atractivo para alguien de Halloween, sí. ¿Se perdona el desorden? No. No se perdona el desorden para absolutamente nada. Que en medio de la algarabía en donde asistió gente que, bueno, en efecto, fue a pasar un momento de diversión a propósito del Halloween, perfecto. Pero que hubo infiltrados con motos robadas, también es una realidad. Entonces, hay que poner las dos cosas sobre la mesa. Vamos a estar atentos. Les leo de nuevo el mensaje que enviaron en este momento los miembros del equipo de la ATM. En pocos minutos vamos a enviar material audiovisual y actualización del procedimiento que se llevó a cabo el 31 de octubre, debido a que algunos tuvieron una relación judicial a propósito de que las motos que salieron a rodar eran robadas. Entonces, en este tipo de ahí, por supuesto, hubo gente en redes señalando a la alcaldía, gente también que defendía a los motociclistas. Pues, Mercy, ¿tú qué crees de esto? Bueno, realmente me sorprende que tantos motociclistas se pudieron convocar. O sea, todos se enteraron de la convocatoria, menos las autoridades de control, ¿no? Entonces, creo que sí. O sea, igual el respeto debe mantenerse. Vemos de que está totalmente copada la avenida. Pero, ojo, también hay mucha gente que está expectante de esta salida, ¿no? Pero siempre, obviamente, vamos a rechazar el desorden, sobre todo de que se haya tomado una artería tan importante para la movilización. Y, bueno, esperar justamente también cómo se madrugaron a las autoridades. También he llamado de atención, porque no solamente que ahora vienen y dicen enviamos un comunicado y vamos a ver las motos que estuvieron robadas, sino también cómo se las madrugaron y se dio esta caravana motorizada, en donde vemos justamente todo tipo de vehículo en el cual están las personas celebrando Halloween en Guayaquil. Ahora, esto no es nuevo solo en Guayaquil. Esto se hace en Bogotá. Hay imágenes de Minerva. Hay imágenes de Cuenca. Hay imágenes de varias ciudades de Latinoamérica, porque es una rodada tradicional, que tiene que ser una rodada con orden, por supuesto. En Ciudad de México incluso hubo elementos de tránsito que empezaron a bloquear las vías, para que ustedes vean que esta es una situación integral. Que para este tipo de rodadas tenga que haber una planificación, por supuesto que tiene que haber una planificación. Que los motociclistas no pueden hacer lo que les da la gana, por supuesto que no pueden hacer lo que les da la gana. Pero que también es verdad que tienen derecho a usar las vías, a, no sé, hacer un desfile anual como el que parece que se hace. Pero no hay filtros, pues. Y si tienes a delincuentes con motos robadas adentro de una rodada, pues ya me estás diciendo mucho. Y yo sé que justo no podemos generalizar aquí el asunto, pero hay que tener cuidado con eso. Porque si tienes a delincuentes, probablemente tengas hechos delictivos. Y si tienes hechos delictivos, probablemente tengas muertes violentas. Es una cadena de domino a la que hay que ponerle un tope, un alcance. Las reacciones en redes no son para nada favorables. Y yo insisto, la postura de los motociclistas, que genuinamente fueron a divertirse un poco, que se pusieron un maquillaje en la cara, que usaron máscaras muy bien por eso. Aquí el punto es motos robadas en un desfile de motos. Motos robadas de presuntos delincuentes subidos a las motos, también a propósito de si ya hay motos robadas. Vamos a ver lo que dice la ATM. Es una información provisional que se nos ha hecho llegar esta mañana desde el grupo de prensa de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de la Ciudad de Guayaquil. Pasa en todos lados. Les cuento un poco la dinámica. Se comunican por grupos de WhatsApp. Hubo muchos en vivos en TikTok ayer y se comunicaban en grupos de WhatsApp enviándose las ubicaciones. Al final, el Malecón 2000 resultó ser como que el punto de encuentro, pero avanzaron algunos incluso hasta Durán. Otros agarraron para el suburbio. Vimos algunos también en la avenida Quito. Entonces ya luego se dispersaron por diferentes puntos de la ciudad. Malas caritas había, también había malas caritas. Hay que decir las cosas en blanco y negro. Así que, amigos motociclistas, para la próxima, un poco más de orden en sus jornadas tradicionales. ¿Sí o no, Merecita? Planificación sobre todo para incluso poder volverse a autoconvocar. Se veían motocicletas en las cuales iban familias enteras, hasta cuatro personas por cada moto. Iban niños, estaban sin las debidas medidas de seguridad, de casco, entiéndase. Y precisamente si quieren mantener ese tipo de convocatorias, también se debe resguardar al gremio, ¿no? Porque de cierta manera pertenezcan o no a un club de manera oficial. Al momento que empiezan a sumar gustos, son parte ya de una comunidad. Entonces, el poder cuidarla debe formar precisamente una organización debidamente planificada. Las autoridades están para resguardar a los ciudadanos. Recordemos lo que sucedió con la marcha de la comunidad y también que aspiraban a hacer su desfile por una determinada parte de la ciudad. El municipio, en primera instancia, señaló que no, pero luego accedió con las medidas de seguridad. Creemos que a lo mejor los motorizados entendieron que también se les iba a prohibir, pero siempre conversando y manteniendo acuerdos y asumiendo responsabilidades de lado y lado, creo que se pudo organizar de manera buena. Nos alegra de cierta manera que no haya sucedido ningún inconveniente, pero creo que también ya queda una alerta para las autoridades. Recordemos que viene una final de un campeonato nacional, que no sabemos a lo mejor si queda un equipo de Guayaquil. Y nuevamente podría volver a generarse todo este tipo de caos. Entonces, es importante que respetemos todas las normas, todas las reglas. Tenemos ahí alcaldías de puertas abiertas, dispuestas a conversar con todos, a no restringir. De cierta manera, esto también a lo que tú señalas, que son movilizaciones que se dan a nivel mundial. Qué importante también que se diga en Guayaquil. También se da esto, pero que sea de manera organizada. Entonces, creo que ahí está un llamado de atención para próximas... Y que no trascendió mucho, no tanto, porque hubo operativos coercitivos de parte de la AETM y de la Policía Nacional que quedaron registrados. Por eso estamos ávidos de conocer cuál es esa data que tiene que compartirnos la Autoridad de Tránsito y Movilidad y que, por supuesto, nosotros haremos un alcance en nuestras redes en las próximas horas apenas llegue la información.